Cristo es el que viene, a un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. A un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Puedo en San Ramón, te enseñó y cantar, ser misericordia y tu fidelidad de noche. A un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive, Cristo es el que vive, ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva, ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina, ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene, a un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. A un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. A un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. A un ser por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Cristo es el que vive, Cristo es el que salva, Cristo es el que reina, Cristo es el que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Y un saludo muy cordial a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes del Internet. Hoy, segundo domingo de Pascua, también conocido como el Domingo de la Misericordia, un regalo, uno de esos múltiples regalos que nos dejó el muy memorable y gran Juan Pablo II. Segundo, ya después hablaremos un poquito, porque toda la vida tiene una motivación. ¿Qué motivó a Carol Voitigua, Juan Pablo II, a regalarle a la Iglesia, el domingo inmediatamente después de Pascua, hace ocho días que estábamos celebrando la Pascua, esta fiesta de la Divina Misericordia. Y hay razones muy poderosas que él tuvo en su vida y que creo, como sucesor de Pedro, quiso regalarle a la Iglesia. Pero sí les puedo desde ahora decir algo que me parece que es un punto de referencia para que todos nosotros entendamos el peso, el peso de lo que estamos celebrando hoy. Este día, como tantas otras cosas, tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro? El rito, la cosita, o sea, la coronilla, la estampita, el cuadro, que de hecho este cuadro que es precioso, si lo quieren lo van a, es de la librería, me lo prestaron. Pero, de hecho, no es el cuadro, hay un cuadro que es el que están rifando, que es el más conocido. Esto es una interpretación bastante liberal. Hay un cuadro que la cofradía lo está rifando hoy, que es el que, ustedes saben, como cuando la policía te dice, usted se acuerda de la persona, de unos detalles, y hay gente que es perfecta, o sea, va haciendo un sketch del asesino, del criminal, del ladrón. Bueno, en este caso no era una cosa horrible, era una cosa muy bonita, que ella fue definiendo cómo lo vio. Y fíjense que es muy diferente, es muy judío, es muy lindo, pero es muy judío, muy bonito. Y la razón por la cual él va a hacer esto, yo creo que es una razón que todos nosotros podemos tener. Claro, solamente va a poder celebrar la misericordia como es el que es agradecido. Y hay mucha gente muy mal agradecida. La persona mal agradecida, y hay muchas porque nosotros estamos creando toda una generación a creer que tú te lo mereces todo. Y nosotros nos tocó vivir, bendito es una bendición, pero en cierto modo yo creo que también fue una maldición. Porque nos tocó nacer y vivir en una parte del mundo donde hay de todo. Nos pasamos la vida quejándonos de todo. Pero si usted se pone un viajecito por el Caribe, no hay que ir a África, ni al Amazonas. No, aquí coge un avioncito. Lo próximo que tenemos es la República Dominicana. Y no voy a entrar ahí. Después sigue Haití. Y después viene Cuba. Que no sé si saben la última noticia que hay. Yo no sé por qué, porque como yo todo lo tienen tan amarrado y tan callado. Pero lo están diciendo en la radio. Ya yo lo había escuchado cuando fui a hacer la promoción de Los Miserables. Y estaba saliendo de Univisión. Y estaba saliendo Tania Suárez, venía conmigo. Me dijo, padre usted escuchó. Era un panel y yo estaba saliendo. Y escuché algo de Cuba, pero seguí. Estaba apurado y no. Y a Cuba yo no quiero muchas cosas de Cuba. Y entonces, pero dice, escuche. Y estaban diciendo, estaban lanzando un SOS. Porque los niños en las escuelas públicas no tienen que desayunar. Y lo que le están dando es un agua caliente con azúcar. Pero lo que acaba de salir a las redes, que no hay ni carne ni huevos. Por lo tanto, le están dando a la gente un polvillo de huevos. Porque no hay nada que comer. Claro, la gente va para Cuba, al rechocolateo, a los hoteles. Pero usted no está con la gente. Ya les hablé de nuestros vecinos. Están ahí al lado. No te hablé de Jamaica ni nada. Eso para qué. Nosotros nos tocó vivir aquí. Y aunque nosotros estemos muy mal. Nosotros estamos bastante bien. Pero nosotros levantamos las manos y nos ayudan. ¿Quién ayuda a Cuba? ¿Quién ayuda a Venezuela? Ahí se está matando a la gente. Ahí se está muriendo la gente en los hospitales. Porque, de hecho, las próximas semanas voy a lanzar un SOS para Venezuela. Porque dos o tres agencias. Indira me pidió. No hay nada de nada. Pero, ¿qué pasa? Venimos para acá. Muchos que no nacimos aquí. Y trabajamos y empezamos a tejer. Compramos apartamentos. Compramos casas. Compramos automóviles. Y con las glorias. Entonces, cuando usted no es consciente. Y eso es la parte material. Digo esto para que la misa de hoy la celebren con propósito. La salud. Todos ustedes me están viendo. Pero hay mucha gente que es ciega. Algunos nacieron ciegos y otros se quedaron ciegos. Los diabéticos. Una de las primeras cosas que ataca la diabetes es el campo de la visión. Cáncer. No voy a decir quiénes. Yo soy paciente cáncer. Yo tuve cáncer. No me quiero acordar de aquel día. Problemas cardíacos. Pero, ¿qué pasa? Que yo no entiendo. Yo la verdad que es una cosa que no la entiendo. Bueno, ha empezado a entenderla por los niños. Porque cuando los niños. Ayer en dos o tres acercaron. Porque yo lo dije anoche. Pero pregúntele al día correcto. ¿Qué ha pasado? Los niños. Ahora los mandan en la escuela. A que tú les firmes. Que vinieron a misa. Por la comunión. O por la confirmación. Pregúntele. Ellos vienen. Imagínense que esta es la libretita. Ellos vienen. Es algo. Ellos venían así. Mira. Ni por favor. No, no. Entonces tú les firmas. Y se van. Ni las gracias. Pero esos son ustedes. Porque cuando yo hacía eso. ¿Sabe lo que me dice? ¿Qué se dice? ¿Se acuerdan de aquello? Pero hoy no. Porque ustedes le dan a los niños. Todo lo que ustedes quieren. Todo lo que ellos quieren. Entonces usted. Va criando un monstruo. Por eso. Los meten después en los asilos. No los van a ver. No los llaman por teléfono. Pero eso fue lo que usted crió. Una persona que. Yo quisiera que ustedes pasaran un día por la sacristía. Y le digo esto para que tengan un punto de referencia. La cantidad de espejuelos con receta. Nadie lo reclama. Usted sabe en Bolivia. Lo que tú. Un niño. Una persona. Un par de espejuelos. Con receta. ¿Tú sabes lo que vale eso? Tú lo guardas con la vida. Aquí no. Porque el plan médico me da otro. Y esto es un problema. Porque si yo estoy acostumbrado. A que a mí me lo. Yo no le doy. Yo no le doy mérito a nada. Y de ahí. A Dios. Nada más a esto. Mire. Un pasito. ¿Por qué no? Los hijos de L'Oreal. Yo me lo merezco. ¿Y qué usted se merece? ¿Qué yo le doy a Dios para merecerme todo lo que yo tengo? Esta misa. Que dicen que es larga. Más larga es la vida que Dios me ha dado. O sea. Este día. Tiene una razón muy grande de ser. Y se lo explicaré en la humildad. Pero desde ahora le estoy diciendo. Para que nos. Situemos. Esto no es una fiestecita. Este es un día. Yo creo. Alguien me decía ayer. En la cocina. Padre. La misericordia es todos los días. Dice. Tienes toda la razón. La persona que se levanta. Y nada más que uno abra los ojos. Y vea. ¿Cómo usted paga eso? ¿Cómo usted paga sus dos ojos? Puso el pie en el piso. Y pudo firmarlo. Y pudo salir de ahí. Pregunte a una persona con artrosis. Si se puede levantar de la cama. Mi querida amiga Nereida. Nereida le cogió una bacteria. Y tiene todos los músculos deformados. Y está pobrecita. Una mujer que. Y no hay cura. Y usted esta mañana se levantó. Traca traca. Se metió en la ducha. Pipi plá. Y vamos a ser sinceros. ¿Quién de nosotros dijo? Gracias. Ven, me lo merezco. De eso se trata hoy. Pero solamente hoy va a entender esto. Si no se queda en el cuadrito. La estampita. La coronilla. Que no es malo, ¿eh? No. Al contrario. Pero es que esto es una realidad. Yo soy. Objeto de la misericordia de Dios. En todo momento. Porque si Dios nada más hace así. Ustedes y yo estamos aquí. Dice la palabra que Dios nos tiene. Grabado en la palma. Si Dios hace esto. Todo el mundo aquí se queda muerto como un pollo. ¿Usted ha pensado alguna vez eso? No. Yo he hecho todo esto con el sudor de mi frante. Anormal porque tienes riñones. Que están filtrando todo lo que hay. Y por eso sudas. Deja que te dé un paro renal. Para que tú veas que no sudas más. Ustedes nunca han ido. Es que no vamos a ningún lado. Vayan un día a la unidad de diálisis del auxiloputo. Y van a ver niños dándose diálisis. Con el catete ese. Yo el otro día venía en el asesor. Y había una muchacha preciosa. Y yo. Mira yo me erizo todavía. Y era un catete aquí. La señora dice. No es que yo me doy diálisis. Todos los días. Y usted orina. Porque nosotros estamos tomando por dado todo. El que sabe. Que existe. Que come. Que digiere. Que ve. Que habla. Usted nunca ha visto una persona que ha tenido cáncer. Que le ponen eso. Que parecen unos robos. Pero cuando usted está consciente de eso. O te salvan un hijo de las drogas. Como me pasó a mí. Usted tiene que decirle. Señor que tú quieres. Habla por esa boca. Que tus deseos. Son. Mi. Comando. Pero soy una persona agradecida. Yo soy la persona agradecida. Yo soy la persona agradecida. Que estamos endeudados con Dios. Porque como yo le pago a Dios todo lo que Dios ha hecho por mí. Padre usted no va a parar. Digo nunca. Porque mi madre y mi padre me dijeron. Y con esto termino. Mi mamá me decía. Tú podrás hacer en la vida lo que te dé la gana. Pero lo que yo nunca te voy a aceptar. Es que tú seas mal agradecido. Y mi papá. Cuando llevaba lo que llevaba. Porque cada día se ha puesto peor. No se crean que porque se murió. El hermano mayor. El hermano peor. El menor es mejor. Yo llegaba. Y mi papá. Y siempre me decía. Hijo. Dale gracias a Dios. Porque puedes dar. Pesar de los que tenemos que recibir. Yo tuve unos padres. Gracias a Dios. No eran perfectos. Pero. Yo no los cambio. Porque me. Ahí. 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 Y hoy. La gente. Por eso la gente viene y se va. Y tú le das la vida. Y no le importa. Porque nos hemos vuelto mal agradecidos. Si nos hemos vuelto mal agradecidos con nuestros padres. Imagínense con Dios. Ese no coge. Ni el pegado de la cazuela. Y tú. Un día estabas con. Con muletas. Ya tú estás sin muletas. Tú sabes lo que es pasarse la vida con muletas. Ya tú no las tienes. ¿Cómo tú le pagas a Dios eso? Que no hay dinero. Pero. Tú te acuerdas. Cuando tú. Tenías aquello. Se te olvidó. Es que tenemos. Tenemos memoria. Muy cortita. Y después la traemos aquí. Entonces la gente. Por eso. Si canto en esta misa. Hay otra misa más. Y si ven otra. Nos volvemos. Tan tacaños con Dios. Pero eso son gente mal agradecida. Pues cuando usted sabe. Que nada más poder hacer esto. Mire. Porque si no. Pregúntele a un asmático. Lo que yo estoy hablando. Que están siempre con la bombita. Pobrecito. Ustedes nunca han visto un niño con asma. Que como decía el anuncio. Parecen. Pececitos. Fue. Que es. Horrible. Y usted y yo podemos hacer así. Mira. ¿Vía? Con unos dos. Unos dos pulmones. Dos. Cosas que tenemos. En la espalda. Que vienen. Todo lo que hace posible. Ahora pregúntele a un asmático. Cuando es así. Pum. Y se cierra. No puede respirar. Es que todo. Es que todo. Es que todo. Y yo le termino con esto. A mi le dice. Si padre. No sea. No sea crudo. No. Cada vez que yo hago pipí. Ya a veces digo. Que a lo mejor. Aquí en al lado. Si está. Dice. Este hombre. Yo digo. Gloria. Y a ti señor. Porque a mi nunca se me olvida. El grito de mi abuelo. Del baño. Porque cuando. No se sabía. Que tenía un tumor. En la vejiga. Y un día. Sé cómo es el cuerpo humano. Se cerró. Y lo que empezó a botar. Fueron borbotones de sangre. Por eso cada vez que hago pipí. Yo digo. Gloria a Dios. Porque. Hasta eso. Usted sabe lo que es un paro intestinal. No puedes ir a la caca. No se puede hacer caca. Miren todo. Y le estoy poniendo en la piel la tierra. Porque esto no es una fiestecita. Esto es la realización de la acción de Dios en mi vida. Eso es todo. Eso es lo que es eso. Y es tan bueno. Que le digo a Fustina. Si la gente supiera todo lo que yo tengo para dar. Me pediría más. Por eso ahorita estábamos cantando. Y ustedes cantando. Y aquí estaba gente. Mi hermano medio dormido. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. Y si no lo crees. Mírame para que tú veas que vive en mí. Esa es la cosa. Así que le dije ya. Porque uno viene. Ay Cristo es la misericordia. Creo que Cristo es la misericordia. Misericordia yo. Que vivo porque Él vive. Y respiro porque Él respira. Y hablo porque Él habla. Porque si no fuera por Él. Yo no existiría. Así que les dejo esto para que hagan boca. Como dicen en la gastronomía. Te dan algo para que haga boca. Para que después coma. Y le den gracias a Dios. Hoy y siempre. Y enseñemos a nuestros niños. A dar gracias. No los dejen por favor. Porque ustedes los van a sufrir después. Las historias de horror que tengo en esa oficina. De que una madre te diga. Aquí hay un caso de una mamá. Que el muro. El muro. De su casa. Colinda con el muro de su hijo. Y pasan meses. Y el hijo pasa y le dice. Mami. Hiciste café. El muro. Que eso es para ponerse un cajoncito. Y para él decirle. Mami. Buenos días. Y pasan meses. Y no sabe de su hijo. Tremenda madre. Dice. Pero que paso aquí. Nada. La leyenda de Frankenstein. El doctor Frankenstein. Creó un monstruo. Que después. Lo destruye a él. El monstruo no se llama Frankenstein. Frankenstein es el doctor. Que creó el monstruo. Y el monstruo termina. Matando al doctor Frankenstein. Creamos monstruos. Y. Como yo me lo merezco. A mí me lo dieron todo. Y nunca nadie me pidió nada. Ni las gracias. Pues yo sigo de grande. Haciendo lo mismo. Entonces tú ves. Todos esos ancianatos. Asilos. Con unas personas. Y te lo dicen. Puerta de tierra. A mí me han pasado tantas cosas. La monjita. Ya murió. Son victorias. Que cada vez que yo entrené. Tenía aquella señora. Linda. Una viejita linda. Porque ella actúa. Roberto. No se me lo pedía. Roberto. Roberto. Y un día me dijo. Padre. No le moleste. Ay no sé. Estuvo una viejita. Olía siempre. Blanquita. Con su callarcito. Digo. ¿Y qué le pasa? Dice. Es que el hijo nunca. Y el hijo se parece mucho. Yo tenía barba. Cuando mi barba era negra. Antes de ustedes. Sí. Porque ese fue el antiguo testamento. Ahora está el nuevo testamento. Y yo. No. A mí no me molesta. Al contrario. Pero el hijo no está. Dice. Sí. El hijo está aquí en San Juan. Y agárrense. Agárrense. Digo. ¿Qué pasó? Dice. Que él. Le hace unos. Hace un año y pico. Mandó un recado. De que él estaba muerto. Para no tener que venirla a ver. Digo. ¿Cómo? Dice. No. Pero si él está vivo. Y él es el tremendo abogado. Aquí en San Juan. Decirle a mi madre. Que estoy muerto. Para no tener que venir a verla. Yo sé muchas cosas. Y si les digo. Que licenciado. Esto. Dice. ¿Sí? Pero después escuché la historia. Y esta mujer lavó y planchó. Hizo todo para que el nene. Fuera a estudiar. Y que esto. Y que el título. Y el doctorado. Y se lo dio todo. Y no le pidió. Nada. Y usted me acostumbró a esto. Tú me acostumbraste. A todas esas cosas. Y tú no me enseñaste. Ahí está. De eso se trata. Este día. Y todos los días. Pero este día en especial. Que ustedes jovencitos. Que lo tienen todo. Que ustedes están dando. Una misa. Eso no es nada. Te están. Tú estás estudiando. No sé qué cosa. Y tú también. Sacando otro bachillerato. Ustedes tienen la mente. Le dan una trombosis. Y te quedas así. Y se acabaron los estudios. No sean mal agradecidos con Dios. Dios no se lo merece. ¿Y cómo le puedo pagar a Dios? Dándote a Dios. Dándote a Dios. Dándome. Para que Dios me diga. Sal. Te digo. ¿Hasta dónde? Lo hacemos con el mundo. No cojan a Dios en cuentagotas. Si hago esto. No hago esto. Y si voy aquí. No voy allá. Y traten por favor. Por lo menos. Afrézcale. Arreglar un poquito. El calendario. Y el horario. Para que Dios tenga un poquito más de. Espacio en nuestras vidas. Que si no solo somos sinceros. En el horario del día. Ni en pegado. Vamos a ser sinceros. Quizás de hoy. Porque sea con un poquito más. Como dice otro bolero. Un poquito nada más. Que sea un poquito más de tiempo para él. Un poquito más de tiempo para. En la semana. Un poquito más de tiempo en el día. No te va a hacer mal. Te va a hacer bien. Porque el que es agradecido. Recibe la bendición de Dios. Y con esto pues comenzamos nuestra misa. Reconociendo nuestros pecados. Y pidiéndole perdón a Dios. Y hoy le pedimos perdón a Dios. Por las veces que hemos sido agradecidos con él. Por las veces que hemos tomado. Por dado tantas bendiciones. Tanto perdón. Tanto perdón. Yo en mi vida digo. ¿Cuántas veces me ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces yo me he arrodillado en un confesionario? Y he escuchado. Yo te absuelvo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y cuánta gente. Con ese perdón gratis. Vive en pecado mortal. Pidámosle perdón a Dios. Por las veces que no hemos pedido perdón. Por las veces que nos acostamos con el diablo. Y no quisimos acostarnos con él. Porque cuando me acuesto en pecado mortal. Me acuesto fuera de Dios. Y acostarme fuera de Dios. Y acostarme con el diablo. Porque no tuve el arrepentimiento. No tuve la acción. De decir. Quiero quitarme esto de encima. Porque quiero estar en comunión con Dios. Por las veces que. Respiré. Comí. Dormí. Me vestí. Disfruté. Y no le dije ni las gracias. Por las veces que he comido en mi vida. Y he ido a comer como si me estuviera muriendo de hambre. Y no le hice ni la señal de la cruz. Por las veces que no me he dado cuenta. De que todo es gracia. Y que yo vivo, existo y soy. Porque hay un Dios que me sostiene. Y por todo esto decimos. Yo confieso. Ante Dios. Todo poderoso. Y ante ustedes hermanos. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles. A los santos. Y a ustedes hermanos. Que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Y Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque eres el camino. Que nos puse al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque eres la verdad. Que nos intervieros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nos intervieros. Señor, ten piedad. 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 Y en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad A las almas puras de buena voluntad Hoy te bendecimos Señor te adoramos Hoy te bendecimos Señor te adoramos Por tu inmensa gloria mil gracias te damos Por tu inmensa gloria mil gracias te damos Arrede los cielos al Padre poderoso Arrede los cielos al Padre poderoso Y a su único hijo por vero piadoso Tú solo eres santo, tú solo altísimo Tú solo eres santo, tú solo altísimo Con el Santo Espíritu Señor Jesucristo Con el Santo Espíritu Señor Jesucristo Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Oremos Dios de eterna misericordia que en la celebración anual de las fiestas pascuales Reavivas la fe del pueblo santo Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia Para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó Del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió Por Jesucristo nuestro Señor Amén La primera lectura está tomada en el libro de los hechos de los apóstoles San Lucas describe las actividades de San Pedro Y el crecimiento de la iglesia primitiva San Lucas subraya como el Espíritu Santo actuaba en los apóstoles Escuchemos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo Lo poseían todo en común Y nadie llamaba a suyo propio Nada de lo que tenía Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor Y Dios los miraba a todos con mucho agrado Ninguno pasaba necesidad Pues lo que poseían tierras o casas las vendían Traían el dinero Y lo ponían a disposición de los apóstoles Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno Palabra de Dios ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! porque es bueno, porque es eterna su misericordia, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, diga la casa de Israel, eterna es su misericordia, diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia, digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea la nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad, bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. San Juan, en su visión, contempla a Jesucristo como juez, como sacerdote y como rey universal. Esta lectura nos da a entender que la vida cristiana tiene sentido cuando está dirigida con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El Santo Evangelio Se es según San Juan Jesucristo resucitado Se presenta a los apóstoles El primer don Que Jesús les regala Es la paz También les da la facultad Para perdonar los pecados Pero a la vez Le exige fe en la resurrección Hermanos Nos ponemos de pie para recitar La aclamación antes del Evangelio Y escuchar la proclamación del mismo Aleluya 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 los que crean sin haber visto Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Tu Palabra me da vida Confío en Ti, Señor Tu Palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a Ti, Señor Esta Santa Palabra Este en mi mente En mi boca Y en mi corazón Que así sea Al anochecer del día de la resurrección Estando cerradas las puertas De la casa donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús En medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Cuando los discípulos Vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo Les dijo Jesús La paz Esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también Los envío yo Después De decir esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban El Espíritu Santo Y a los que les perdonen Los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Tomás Uno de los doce Al que llamaba El gemelo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Los otros discípulos Le decían Hemos visto al Señor Pero él Les contestó Si no veo En sus manos La señal De los clavos Si no meto Mi dedo En los agujeros De los clavos Y no meto Mi mano En su costado No creo Ocho días Después Estaban reunidos Los discípulos A puerta cerrada Y Tomás Estaba con ellos Jesús Se presentó De nuevo En medio de ellos Y les dijo La paz Este con ustedes Luego Le dijo A Tomás Aquí está Mis manos Acerca tu dedo Trae acá Tu mano Métela En mi costado No siga dudando Si no cree Tomás Le respondió Señor mío Y Dios mío Jesús Añadió Tú crees Porque me has visto Dichosos Lo que creen Sin haber visto Otras muchas señales Milagrosas Hizo Jesús En presencia De sus discípulos Pero no estaban No están escritas En este libro Se escribieron Estas Para que ustedes Crean Que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida En su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Tu palabra me da vida Confío en ti Tu palabra es eterna Y ella esperaré Tomen asiento Ya hemos hablado un poquito Sobre la importancia De este segundo domingo Después de Pascua Y hoy la iglesia También nos presenta Tres formidables lecturas Muy en especial La primera Y el Evangelio Un Evangelio Muy conocido Por toda la La eventualidad Que ocurre Con Tomás Quiero Dejar algo claro Porque El Evangelario Que es el libro Que está en el medio Le llaman así Porque lo único Que tiene Son los Evangelios Este es el leccionario Porque tiene Todas las lecturas Pero hay nada más Que hay Evangelio Porque se llama El Evangelario Pero Lo que pasa Que Cuando se redactan Estos libros Se utiliza el lenguaje Del lugar Donde se Donde se Escribe Donde se Escriben O donde Donde Se Forman Donde se Trabajan Esta versión Es mexicana Y ustedes ven Que es mucho más suave Esta es española Esta es más castiza Y yo Uno de esos días Que yo no me hubiera gustado Leer aquella Sino leer la que está aquí Especialmente Por un verbo Porque allí dice En esta versión Que está allí Que sopló Sobre ellos Y eso no es verdad Él no sopló Sobre ellos La de aquí sí Dice Y dicho esto Exhaló Su aliento Sobre ellos Eso es lo que pasó Jesús no sopló Velitas de cumpleaños Soplar es esto Él no sopló Él exhaló Su aliento Él hizo esto Que si ustedes van A la misa crismal Va a ir un momento Donde se están El obispo Eso nada más Que él hace el obispo Cuando él está consagrando Es una parte Muy impresionante Y a veces me pregunto Si la gente cree Que le faltó El aire O algo así Porque como no explicamos Estas cosas Pero hay un momento Es para el santo crisma Que es el óleo Más importante Y el obispo Hace esto Es muy bonito De hecho Están los tres Recipientes Con aceite De oliva Puro Pero en el crisma Que es el que utilizamos Para las manos De los sacerdotes La cabeza De los obispos Y la cabecita De las personas Cuando se Bautizan Y ese Ese recipiente De aceite De oliva Se le echan Tres extractos De perfume Huele muy rico Por eso Cuando tú Me acuerdo Que el cardenal Era una persona Que le gustaba Hacer las cosas Sabrosas Hay algunos obispos Cuando te ordenan Que te hacen Una crucecita En las manos Pero al cardenal Le encantaba El chorreo Y me acuerdo Que era Y te hace así Chorreaba A veces Para los obispos Hay que usarle La cabeza Y hay algunos Que sí Tú ves Que le echan eso Están chorreando La cabeza Porque es la unción De ahí viene la palabra Cristo Crisma Ungido Y cuando van Ya después Que le echan los Los extractos Y los revuelve Los que estamos A veces cerca de él Tú sientes El aroma Está rico Y después Él hace esto Está exhalando El espíritu Sobre el crisma Eso fue lo que Cristo Sobre los apóstoles Lo va a hacer dos veces Lo va a hacer aquí Y lo va a hacer El día de Pentecostés Ese es el poder Que le da Esa unción Ese poder No es un unción Es un poder Es el que ha sido Transmitido Hasta el día de hoy Y eso es lo que Nosotros hacemos En el confesionario Aquí me preguntaba Que si nosotros Podríamos retener pecado Sí Muy sencillo Si usted no tiene Un propósito De enmienda real No significa Cuidado con esto Y estoy haciendo Esta salvedad Porque me han hecho Muchas preguntas Y veo que la gente A veces no tiene Claro las cosas El que yo en un momento Cuando me estoy Confesando Diga Yo me arrepiento Y después cometo algo No fue que yo no fui Sincero Yo en ese momento Que es el momento Que yo tengo Yo no tengo el momento De mañana Yo tengo ese momento Yo tengo arrepentimiento Y propósito de enmienda Que significa Yo tengo un propósito Sincero De no hacerlo Más A veces Por miserias humanas Usted puede caer Pero no era mi intención Eso es diferente A una persona Que lo hace Por ejemplo Yo tengo una novia Y yo estoy fornicando Con ella Y yo no me pienso Dejar eso Me confieso La confesión es inválida Y si el sacerdote Lo sabe Porque la persona Dice Usted piensa No Yo es a mi novia Yo tengo que retenerte La absolución Porque no hay propósito De mierda Ahí viene la palabra Retener ¿No? Para decir ¿Y cuándo es que el sacerdote Retiene? En ese momento El famoso chiste ¿No? Un chiste Que aquel hombre Que vino a confesarse Era un hombre de campo Y le dijo al sacerdote Padre Robé tres caballos Bueno hijo Pues tienes que restituir Y de penitencia Tienes tres padres nuestros Y dice Bueno ponga seis Porque me voy a robar tres más ¿Entiendes? O sea Es un chiste Pero más o menos Ustedes tienen O sea Que no Hace falta Arrepentimiento Propósito De enmienda Y sobre todo Decir los pecados Que uno tiene Hay salida en la confesión Y se me olvidó uno Bueno como no fue Intencionalmente Si yo retengo Intencionalmente Un pecado Mortal O venial La confesión es inválida Aunque el Papa Te ha dado la absolución Porque tú mismo No pusiste la materia Para que fuera perdonado De eso quiero decirles Porque ya que está Hoy aquí Tan claro Lo que quiero Verdad Ya yo más o menos Les dije al principio Un poquito De la humilidad Pero si darle a ustedes A entender Y sigue la línea Que yo tenía al principio El por qué Juan Pablo II Sale con esto Tiene que leerse La vida de la gente Hay que leer No pueden estar siempre Con la computadora Buscando resumen Hay muy buenos libros Muy buenas biografías Y mientras más yo conozca De una persona Más las voy a conocer Mientras más las conozca Más las voy a apreciar Inclusive amar Porque no se ama A lo que no se conoce Y cuando usted Yo le he oído mucho Porque parte de mi tesis Tenía que ver Con Juan Pablo II Y Juan Pablo Karol Boitiba Fue un hombre Que sufrió mucho Perdió a su mamá Muy joven Perdió a su hermano mayor O sea Ellos Fue una familia Muy unida Porque él La mamá Se le muere Muy jovencito Él quería mucho A su mamá Se le muere Muy jovencito Él Entonces se quedan En la casa Su papá Su hermano mayor Y él Y él Su hermano mayor Para él pase Y su hermano Se muere Muy jovencito También Lo cual hace Que él viva Con su padre Él adoraba a su padre Después va a morar Durante la guerra Le toca La guerra mundial Le toca Tener que Que pasar Todo lo que pasó Polonia Él vio Porque él vivía Muy cerca De lo que era El gueto judío Él tenía muchos Amigos judíos Por eso Cuando usted Estudia la vida De Juan Pablo II Usted Inclusive Él tenía En Roma Los mandó a buscar Un matrimonio judío Porque él Los vio Y él vio A todos sus amigos Asesinados Horrible Él vio El gueto Él vivió En Varsovia Bueno Vivía en Cracovia Pero estaban los guetos El gueto era una cosa Los que fueron conmigo A Polonia Vieron el gueto Como el gueto No funcionó Porque ellos querían Es horrible Todavía Está la Pedazo Cogieron la ciudad Y la Amurallaron Dentro Y ahí vivían los judíos Con la esperanza Que se murieran Ahí Pero como los judíos No se murieron Entonces inventan La famosa Solución judía Le inventaron Tres personas Tres personas Perfectamente Como exterminar Una raza Completa Entonces vivió Todo esto Inclusive En ese tiempo Él iba por la calle Y un carro Le da un golpe Por eso es que hizo Mucho deporte Porque no es porque Fuera deportista A él le gustaba Pero lo mandaron Por receta médica Porque Él quedó muy afectado Por el golpe Que le dieron Y saben Que lo recogió Un oficial nazi Entonces Este era el hombre Que vio muchas cosas Y salen de los nazis Y entran Con los comunistas Y él tiene que estudiar Sacerdote Clandestinamente Entonces En todo esto Él estudia Él se ordena Él se hace obispo Todo esto En medio De un sistema Barbárico Como es el sistema Marxista Y en medio De todo esto ¿Qué cosa descubre él? La misericordia de Dios Pero fíjense Que eso lo descubre Porque La vida Le pare Ver la misericordia de Dios Que es lo que a nosotros No nos va Porque como nosotros Todos lo tenemos fácil Este hombre Tuvo que parir la fe Porque los dos sistemas El primero Porque parte De la ideología nazi Era Borrar Que fueron horribles Borrar La memoria Del pueblo Polaco Quitarles todo Quitarles todo Porque ellos querían Coger Polonia Y anexar la Alemania Para que Polonia Fuera otra Alemania O sea Te vas a olvidar De la Alcapurria De la Plena Yo te voy a borrar De esa mente Todo lo que tú puedas Y fue horrible Y sale de ahí Vienen los marxistas Vienen los comunistas Y acabaron Con la Querían acabar Con la fe de Polonia Que es un país De fe católica Milenaria Y él pudo detectar En medio De toda esta Barbaria Algo Que se movía Dentro de toda Esta miseria humana Que era la misericordia De Dios Por eso nos deja Esta fiesta Que a mí no me gusta Además la fiesta Porque para nosotros La fiesta La bachata Es el relajo No, no, no La celebración De la misericordia De Dios Y yo lo único Que les quiero decir Y dejárselos ahí Es que usted Está celebrando Hoy Toda tu vida Yo tengo mucho Que celebrar Porque Yo toda mi vida Ustedes no saben De mi vida Ni un 75% Para decirles Nada más Yo estoy vivo Porque Dios quería Porque cuando Mi mamá Me va a parir A mí Mi mamá Tenía toferina Y cada vez Que yo Me iba a parir Le daba un ataque De tos Y yo volví a entrar Parece que yo Me imaginaba Lo que me esperaba Yo no quería Venir para acá Entonces Mi mamá me dice Tú no sabes Lo que tú me has costado Willy Porque literalmente Para que tú pudieras salir El médico Se encaramó Encima De mí Ese era un cubanazo Inmenso Se me metió Encima Y me dijo Puja Que este muchacho Tiene que salir Que se va a morir Dentro de ti Y dice que ella Ahogada Pobrecita Y entonces Yo salgo Y me llevan Y yo estuve Un mes y medio Sin ver a mi mamá De ahí viene un problema Que yo entonces Estoy raquítico Que mi mamá me decía Tú eres hijo mío Dos veces Porque como yo estaba Prácticamente En clenque Tuvieron que ponerla Allá en una cama Y a mí A otra Y hacerme una transfusión De sangre Pues yo me estaba Muriendo Porque Yo no Yo no soportaba Ninguna leche Así que yo estoy aquí ¿Por qué? Desde que nací Y de ahí para adelante La semana pasada Estuve así 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 Si no fue por la misericordia De Dios Que te viene mi cardiólogo Estuviera algún rajo Aquí Sin necesitar Pero qué pasa Que para nosotros Es muy difícil Porque no tenemos memoria A mí me ha ayudado mucho Y le doy muchas gracias A mis maestros de historia No porque me enseñaron No porque me enseñaron muy buenas historias Me encanta la historia Pero Me inculcaron la mente histórica Usted tiene una mente histórica Porque cuando El mundo no tiene mente histórica Por eso la gente está En momentos Pero ve acá Tú no te acuerdas De tu abuela No, la gente no tiene historia Por eso somos tan mal agradecidos Porque no No tenemos memoria De lo que pasó Puerto Rico Ha perdido la memoria De los años 40 Cuando aquí La gente Se tuvo que ir Para Nueva York Porque la gente No tenía que comer En este país No, eso no existe O sea Fíjense que hay mucha gente Que borra Familia O sea Gente que se cambian Los nombres Que se quitan la edad Que cambian los parientes Gente que te pone Que tú eres rico Yo no soy rico Mi mamá no es rica Pero ¿Por qué? Porque no te Y cuando usted no tiene Memoria histórica De lo que usted Usted es muy mal agradecido Porque de dónde Tú lo vas a sacar Entonces inventamos cosas Entonces cuando usted Se da cuenta Que yo mira Yo era pobre Y yo ahora soy Y tengo Comí Un día estudié Usted va teniendo Porque es Es la materia prima Para usted dar las gracias a Dios Por eso es que Ayer Este ha sido un fin de semana Muy bonito El viernes Le celebramos Los 60 años De vida sacerdotal Al padre Chao Tienen que venir Estas cosas Para decirme Yo De hecho Tú sabes que Por poquito Me asusté Porque yo era Que el viejo Se me moría Porque tiene El corazón muy débil Este sacerdote Ahí habló Un poco de su vida Una vida Que yo me sentía Así Chiquitito Como una Una armidita Porque que vida Hombre Un hombre Que español Que su vida Y se va para Bolivia Y me explicaba Después ahí En la recepción Que le di Porque quedó muy bonita Viste Quedó muy bonita Y él me Pero claro Todo esto Fíjense que cosa más linda Cuando yo estoy En el asilo mutuo A mí me dicen Padre al lado suyo Hay otro sacerdote Y yo creo que yo fui Para el auxilo mutuo Para poder celebrarle Esto a él Porque Digo no me diga Entonces la señora Que lo cuida Que tiene una señora Con una familia Vinieron todos Esa mujer vive Para él Es como una madre Lo quiere Y lucha Pobrecito Y dice que usted Los curas No se saben defender Y ya va para el hospital Entonces viene Y me va Padre Willy ¿Cómo está? Dice aquí está el padre Chao Y entonces me dice Padre cumple 60 años Y escuchen esto Un hombre que se ha Lleva en Puerto Rico 43 años Y ella me decía Este hombre tiene un problema Este hombre no sabe Decir que no Y no había una sola Parroca de Andevan Que se tomó el trato De celebrarle Sus 60 años Entonces cuando ella me dijo Tiene 60 años Yo se lo voy a celebrar En la parroca Vaya para allá Entonces le inventamos Le dije Una media verdad No era una mentira Una media verdad Porque entonces Yo fui al cuarto Y le dije Mira chao Yo tengo que ir a grabar Unos programas a Birmingham A mí hace falta Que tú me Me supla Ah está bien Si yo salgo de los piedras Porque era una dulzura De hombre Dice sí sí Mira va a ser El viernes tal Y entonces yo me voy Entonces Claro Dice que cuando Envió Pero tú estás Él dijo Ay pero si él está aquí No me lo preguntó A él si te hubiera tenido Que decir mentira Se me fue el avión Algo así mentira Y entonces Cuando él vino Por acá había bastante gente El coro cantó muy bonito Los jóvenes Cuando él llegó ahí Yo Porque me dijeron Él tuvo Está operado de corazón Y tuvo cáncer en la espalda Y me decía ella Que el corazón Está muy debilito Muy debilito Y por eso venía Tan despacio No es porque está anciano Sino porque no puede Porque si camina muy rápido Se ahoga De hecho subió ahí Tú te acuerdas Que hubo que ayudarlo Pero no es porque No tenga Pero no tiene ningún problema En los piernas Es que Y cuando él llegó arriba Que la gente empezó Yo dije Se quedó Porque empezó a llorar Diácono estaba conmigo ¿Verdad Diácono? Y yo dije Dios mío Le vas a dar algo Porque se me puso malito Porque Lo único que me decía Era Gracias 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 Y me dice Que oigan ella Dice A mí nunca nadie Me ha hecho esto Digo Pero si este hombre Se pasa la vida Celebrando mesas En las parroquias Pero hay mucha gente No equilatamos Las amistades Las personas No Hoy estoy Mañana me voy Porque no tenemos memoria No tenemos memoria Porque no nos da la gana Porque cuando queremos Recordar algo Entonces Cuando tú no tienes memoria De lo que la familia La vida Dios ha hecho en ti Tú te vuelves Una persona Malagradecida Que eso es lo que está pasando Con los padres Con los padres Es un desastre Lo que hemos hecho Y eso que estamos haciendo En la vida hermano Lo traemos a Dios Por eso nos pasamos La vida Ay pero otra vez En la iglesia Y otra vez Cantando Pero como tú le vas A estar restando A Dios hijo Si todo lo que tú tienes De Dios Pero es que yo Se los estoy explicando Porque esto es lo que es Cuando tú sabes Me decía el padre Por siempre El padre Chao Porque estuvo mucho tiempo En Bolivia Quiere mucho a Bolivia Y en las Américas Latinas Muchos países México Bolivia Tienen nombres Muy particulares Para los sacerdotes ¿Saben cómo le dicen En Bolivia A los sacerdotes? Tatita Tatita Dicen tatita Tatita Los indígenas Dicen tatita En México es padrecito Todo en cura Somos padrecitos En Italia Que no saben Cómo le llaman En Italia No existe la palabra Padre Es don El don famoso de aquí En Italia es don De ahí viene Don Bosco ¿Ves? Porque en Italia Yo estaba en parroquia Y tú decías Don Giovanni Don Alfredo Don es padre En Italia no existe La palabra padre fulano Existe el don fulano El don es para los sacerdotes Una cosa más interesante Y decía él Padre Willy Cuando nosotros Nosotros teníamos Un indígena Que era Como el mayordomo De la casa Donde vivíamos Oigan esto Pero dice Pero era indio 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 Se llamaba Alfredo Dice Y cuando uno de nosotros Se enfermaba Él dormía En la puerta De la habitación Y nosotros decíamos Pero Alfredo ¿Qué tú haces? Y dice Tatita Tatita Yo no me puedo dormir Mientras El tatita Está enfermo Y si le pasa algo Y yo no estoy aquí Los indígenas Las sociedades Como las nuestras Que son sociedades Burguesas El burgués Es un personaje Bueno Los miserables Los famosos burgueses La burguesía Que es lo que está Entre la aristocracia Y la pobreza O sea Está la aristocracia La burguesía Que nosotros Le llamamos Nuevos ricos O sea Y La gente De clase Pobre ¿No? La burguesía Como no tienen No es la aristocracia Que tienen Fortuna Y se pueden dar El lujo De grandes O sea Como vimos Vivimos muy amarrados A las cosas Entonces Nos queremos Y vienen Todos estos complejos Y la bobería Y todo eso Usted lo traduce En una vida religiosa Porque yo no soy Una persona allá afuera Y otra persona aquí La persona Que está allá afuera Yo la traigo aquí Y la que está aquí Sale para allá afuera Y si yo soy Una persona mezquina Y soy una persona Tacaña Y soy una persona Que siempre estoy pesando Esto y lo otro Eso es lo que tú Le traes a Dios Hijo Por eso la gente Que si fue a misa Yo cuando digo La gente Pero es que yo fui Al lunes ¿Y? ¿Sabes lo que es que Esto pasa todos los días? Padre Mire No sé si es pecado Pero yo Oye Yo no fui a misa El domingo Porque yo fui a un funeral El sábado Pero ¿Qué es eso? O sea Como fui a un funeral O una boda Como yo fui a la boda Ya yo fui a misa Pero si fue a la misa De boda Son las misas de domingo Pero es eso ¿Ves? Y no nos comprometemos Que ahí viene La homilia de hoy Que la voy a dejar ahí Para otro día Si es que Dios nos da la vida La comunidad Yo digo ¿Qué pasó Con la iglesia primitiva? Ustedes lo tienen Todas las lecturas Las tienen en los boletines Léala Todo lo tenían en común Hacían iglesia Y si ustedes me piden mi opinión Yo creo que Para mí Lo que está pasando Con la iglesia Es que Cristo se cansó De esto Que esto no es Esto no es Y él quiere volver A tener lo que él quiso Que era la iglesia La iglesia del libro De los hechos De los apóstoles Esa iglesia donde todo El mundo estaba junto Donde Fíjate que tú Que vendías las casas Y se lea Dices Pero eso fue como Un Disney World No Esa es la iglesia Que Cristo quería No es esta Donde tú vienes hoy Y no vienes mañana Y el otro se duerme Y no se acuerda No, esa no es La iglesia de Dios Hermano Eso no es la iglesia de Dios No es la iglesia La iglesia de Dios No es esa La iglesia de Dios Es que esta señora Es mi hermana Y tú Por eso nos damos la paz Pero para que te voy a dar la paz Si tú Me senté ahí Y no me diste Ni los buenos días Y yo estoy seguro Porque esto que está pasando No puede ser casualidad Yo no creo casualidades Yo creo que Jesús Está diciendo Esto que hay No es lo que yo Hice Y quise No es Yo quiero que ustedes Degan comunidades Que como dice San Pablo Se soporte Nos pasamos la vida Buscando la perfección En los demás Y usted es perfecto Porque tú Y padre Porque uno es perfecto Y porque tú No eres perfecto Nos pasamos la vida Buscando la perfección En el otro Antes de buscar La perfección En el otro Búscalo en ti Y me voy de aquí Voy para allá Y por eso tú ves Que las comunidades Los curas no sabemos Que vamos a hacer Porque yo me Ahora Veo que Reimo Me ayuda Y de pronto Un día Reimo Se desaparece Pregúntale a esa señora Que está ahí ¿Dónde está tu coro? Hay uno que se murió Pero aquí hay gente Que se ha ido Para la Florida Y no ha tenido La vergüenza Decirle a esta mujer No cuentes conmigo Esto no es la iglesia Esto es una porquería Esto no funciona Así señores Esto no es de Dios Y no es sentarse En un banco Es saber Lo que usted Está haciendo Delante de Dios Si usted se compromete Sea veraz Con lo que usted hace Comprometido Con su palabra Es con Dios Que usted se compromete Pero somos unos Malagradecidos Si Dios no tratara Como nosotros Tratamos a Dios Estaríamos hechos Ceniza Y por eso La iglesia está Que no se mueva Porque lo mismo estoy Que me voy Que vengo Que no importa Ah eso si Que yo grite Para que el Padre Me atienda ¿En qué usted está Comprometido? Aquí hay 32 Ministerios Y aquí hay gente Que ni entre En esa capilla Y no digo aquí Hay compañeros míos Que yo lo siento Mucho por ellos Porque me dicen Mira Willy Ya yo con Que el sable Así mismo Yo digo mi misa Y yo cierro la puerta Y hasta el próximo domingo Nos quemaron Y fue culpa tuya Ay pero ¿Por qué el Padre Está así? ¿Tú no sabes Por qué el Padre Está así? Tengo un poquito De memoria Matamos a la gallinita De los huevos de oro Y yo creo que En el día de hoy Es un día Para uno decir ¿Con quién usted Tiene misericordia? Porque ¿Qué tiene misericordia? Es misericordioso Ustedes están ya Yo estoy en movida Yo estoy en movida Adoración Ustedes saben Que nosotros Estamos ya A un paso De estar en el verano ¿Y qué cosa Pasa en los veranos? ¿Qué cosa hay? Hay tormentas Y María Tiene una prima hermana Que como María Le habló también De Puerto Rico No ve que María Peinó a Puerto Rico Le hizo los rolos Y la cosa Y la peinó Y la dios tenaza Y todo Pues le dice Tienes que ir a Puerto Rico Y la prima Está entusiasmadísima Y yo estoy tratando De convencer a la prima Que coja clase De scuba diving Y se vaya A hacer scuba diving Al Caribe Que no venga por aquí Ni a cambiarse El traje de baño Ustedes se ríen Verano es Tiempo De tormenta Y a medida Que se ha ido Calentando el planeta Lo han dicho Las personas Que saben Que de ahora en adelante Los ciclones Serán De cuatro Cinco Y seis Si a este país Le toca Una tormenta tropical A esto hay que cerrar ¿Usted está rezando Por esto? Ya yo tengo luz Ya yo tengo luz Anormal Y se le puede quitar la luz Si viene otro ciclón Pero no estamos en esa No estamos en esa Porque nosotros Vivimos en momentos Un cristiano No puede vivir el momento Un cristiano Tiene que Que entender Que todo es gracia Y que yo tengo que poner También la parte mía Y tomar medidas A todo sentido Y hacer un grupo De vecinos A ver como podemos hacer Por si sucede otra cosa No es ese Para la Florida Que allá están Bajo los puentes Deambulando Están allá Que acuérdense Que mi hermana Trabaja Mi hermana Es la Chief of Staff Del director De presupuesto Del estado De la Florida Así que ella Y ella le toca Y dice Mi hermano Se acabó el dinero En la Florida A ella le tocó Ir a todos los funerales De todos los niños Que mataron En ese boleto Que dice Willy Yo estoy destruida Mi hermana Tiene 10 nietos Dice Me parece que Estaba enterrando O sea Eso fue horrible Pero es que No están pasando Los días Todos los días El puente Ese que se cayó Usted lo imagina Que usted va Para su casa Mi sobrina Trabaja en esa universidad Esa universidad Está a 15 cuadras De mi casa Y que tú Vayas caminando Y no estamos hablando De una república Bananera Estamos hablando De un estado De la Florida Y que se te cae Un puente encima Y usted No acaba De entender Lo que está pasando Están cambiando La historia De la humanidad Y dentro de la iglesia Están pasando Cosas muy fuertes Ustedes las saben Y que es lo que Usted no se da cuenta De que Dios No está tratando De decir Dios no hace así La cosa No Dios está Tiene todo un plan Trazado Que es lo que Dios Me está diciendo Si tú estás enfermo Y tú te curas Que es lo que Dios Te está diciendo Si tú tienes Un hijo En droga Que es lo que Dios Te está Nos están hablando Nos están hablando Lo que pasa Que hay gente Que lo que hace Es locuras Y todo Tenemos que estar En gracia de Dios Aquí no se sabe Nunca que pueda pasar Puerto Rico Antes de ayer Volvió a temblar Volvió a temblar La tierra aquí Y lo que pasa Que no nos damos cuenta Puerto Rico Está temblando mucho Y nos metenle miedo Es que saber Mira que día El tindo Ay gracias Señor Gracias Y uno va a estar Todos los días Dando gracias Claro que sí Porque yo no puedo Ser mal agradecido Lo que nos espera Allá afuera Es un banquete Pero no lo tomen Por lado Porque esas mujeres Están cocinando Hace tres días Porque cocinaron El viernes Ayer estuvimos En la fiesta Del elenco Algo lindo Porque esos muchachos Los que vinieron Dieron gracias a Dios Porque los miserables Fueron un milagro de Dios Nadie Yo quiero que ustedes sepan Que yo estimo Y he estado en todo Yo estimo Que los miserables De este año Es quizás La pieza Que hemos presentado Más extraordinaria De todas La calidad La labor De equipo Todo Todo quedó Y la presentamos En quince días ¿Cómo que quince días? ¿No era un mes y medio? No Un mes y medio no Porque uno habla muy bonito Es como la gente que dice Fue un retiro De un fin de semana Mentira Porque usted llegó El viernes por la noche Y usted salió El domingo Después de almuerzo Eso no es un fin de semana Un fin de semana Que usted llegó el jueves Y estuvo viernes Sábado Y domingo Y se fue el lunes Eso es un fin de semana Pero si entre viernes A las ocho de la noche Y salía el domingo Después de almuerzo Eso es un día y medio Entonces Dice No la obra se presentó En un mes y medio Bueno En días Pero en realidad Eran dos horas De ensayo Todos los días Multiplica Son casi quince Veinte días Los miserables Se presentaron En veinte días Y quién no sé No voy a decir Que fue Los que fueron Dígame si no Fue espectacular Eso es verdad La gente Oiga Tuvimos que abrir Otra función Y todavía están llamando Y de alurde Que por qué no abren Otra función Digo Si Pepe Espera Y nos reunimos ayer Aceleró Reímos Comimos Y sobre todo Le dimos gracias a Dios ¿Por qué? Porque ayer la misa Estos muchos Tienen que aprender Y yo les digo Yo les regalo Mi vida en este momento A mí la gente Usted no se cansa Claro que yo me canso Hermano Claro que sí Pero yo no puedo parar Yo estoy endeudado Yo soy como los países Del tercer mundo La deuda externa Lo que hace es aumentar La deuda de Puerto Rico Lo que yo no tengo Junta Yo sé como Yo sé como administrarme Yo no puedo Legarle nada a Dios Porque es que Yo le voy a hacer La última historia Son muchas Pero le voy a hacer La última Para que ustedes vean Y son tantas Que a veces Hasta me he hecho Y ahora digo Dios mío Gracias Que bueno Yo me siento mal Con Dios Dios mío Cuando yo aparezca Porque es que Tanto, tanto, tanto Y que yo te doy Que yo le doy a Dios Yo me acuerdo Ustedes no saben Esta historia Ustedes no saben De mi vida El 75% Me acuerdo Que ese día Tuvimos aquí A un cantautor Cristiano No me acuerdo Se llama Juan o algo así Que él es Él es Él es De Uruguay Pero lleva muchos años En Tu sabes Que vale la canción De él Esa que dice Que es del Espíritu Santo Que se mueve Muy bonita Esa Bueno la cuestión Es que vino Aquí a Puerto Rico De visita Y escogió La parroquia Para hacer un Concierto Eucarístico Esto hace años Mi papá lleva 10 años Muerto ya Te acuerdas Y fue muy bonito Porque lo único Que te pide es Que tú pongas El Santísimo Y él se sentó Ahí en una En una stool Y él le cantaba Fue una cosa espectacular Algunos tienen que acordarse ¿Te acuerdas? Si me viene el nombre Porque Ahorita me viene el nombre Porque él es muy famoso Tiene canciones preciosas Él lo que pasa Que lleva muchos años En España Y tiene acento Pero él es latinoamericano Y yo me acuerdo Que yo estaba Ahí sentado Y él dice Esta última canción Oye esto No es eucarística Pero yo quiero Regalársela a ustedes Y a ti Padre Willy Oye esto Él no sabe Quien es mi papá Ni nada Porque a él me lo recomienda Un compañero mío Sacerdote Dice Mira Willy Va para Puerto Rico Este es Miami Este es fulano Digo Ah si como no O sea que no me conoce No sabe quien es mi papá Y entonces Él empieza La canción Dice Esta canción Yo se la compuse A mi papá Porque estando en Barcelona Donde yo vivo Me dijeron Que mi papá Se estaba muriendo Yo cogí el avión Más rápido que pude Y en el En el trayecto Compuse la canción Para mi papá Con la esperanza De que yo pudiera llegar Gracias a Dios Llegó Se murió en sus brazos Y entonces Él canta la canción Digo Y yo estoy sentado Y digo yo Un día de esto A lo mejor A mi me toca eso Yo tenía aquí Un compañero Que se llama Danilo Que es Mexicano Un amigo Estaba aquí de visita Y estaba Carmen y Fara Todavía Carmen y Fara Estaban bien Y lo llevamos Al hotel Y cuando estamos Llegando a la casa Suena el teléfono Y era Pepito Rullán El esposo De Teruca Muy raro Dice Padre Willy Digo Ay Pepito ¿Cómo estás? Dice Mira padre Como yo no tenía celular Ni nada de eso Yo compré mi celular Por mi mamá Dice Acabo de tener una llamada De tu casa En Cuba Digo ¿Casa en Cuba? Dice Claro Pepito Era un médico Y lo único Que te puedo decir Padre Es que cojas Un avión Y vayas Tu papá Te necesita Ya Yo decía Dios mío Hoy es sábado ¿A dónde yo voy? Entonces en aquel momento Ahora no Porque ahora hay relaciones Y eso Pero en aquel tiempo Había una sola agencia Que aquí estaba La central Que se llamaba Pacúa Pa Pero es para Pacúa la caridad Que era la que hacía Los pasajes Era una mujer Que después Aquí creo que tuvo Que irse corriendo Estaba buscando A los federales Porque Todos esos traqueteos Que hacen los cubanos Era media comunistoide Y entonces Media no Completa Pero bueno Y entonces Ella es la que arreglaba Las visas De eso Porque no podía entrar allí Y ella cobraba Cobraba mucho Y decía Pero es que esa agencia Está cerrada Porque habría De lunes a viernes Y yo digo Dios mío Como yo llego a Cuba Y yo sabía Que papi se está Dios sabía Entonces Esto es En enero Después del 11 de septiembre El 11 de septiembre Fue entonces octubre Noviembre Diciembre Y estamos en enero Ustedes se imaginan Como estaban los aeropuertos Llamo yo a Nereida Le digo Nereida Yo necesito que tú me ayudes Nereida es un amor Busca a ver como copa Me lleva a misa No se olvide padre Me llama y dice Padre Voy a para el aeropuerto Bartolo está por ahí ayudando Bartolo sabe de esto Le digo Mira Bartolo Entonces pude celebrar Las misas del domingo Y me voy Cuando llego al aeropuerto Aquello eran unas filas Inmenso Entonces cuando llego a copa Había un señor Que era guatemalteco Con unas calles Apúrate Apúrate Que voy a pelear Y entonces sale Y llego al cauter Y mira Digo mire Yo voy para Cuba Dice Nosotros no despachamos Pasajes para Cuba Digo no no señor No No lo despachamos Y en eso Yo estaba de civil Yo no sé Que yo no pongo Viene este señor Y viene y me dice Padre ¿En qué lo puedo ayudar? Digo mire Dice Déjame esto a mí Dice La fila Para pasar ese Era como Bueno este Enero después del 11 de septiembre Habían cuatro barcos Esperando a esa gente Entonces Dice Aquí están los pasajes De San Juan Panamá Panamá La Habana Vas a coger al padre Lo vas a llevar por delante Todo el mundo Y lo vas a colocar en el avión Cuando yo entré en el avión Cerraron la puerta Pues esto iba bastante vacío Cuando yo te dice Los pasajeros Para Cuba Que por favor Se presenten en la puerta Cuando llegamos a Panamá El único pasajero Era yo Me estaba esperando Una persona en Panamá Me dijo Venga conmigo Por favor Me pusieron Llegué a Cuba A las 12 de la noche Me estaba esperando Mi cuñado Cuando llego allí Claro Llegamos al hospital Él era el hospital militar Le tenían a papi No podía entrar Entonces se vieron Ah no Pero es aquí Entonces Cuando tú llegas a La Habana A ti te registran A ti te Bueno tú te acuerdas Tú te acuerdas Yo veía con mi maletita Porque yo Lo que metí Fue cuatro cosas ahí Yo salí Y como estamos En una iglesia Yo sería incapaz De quitar o poner Yo salgo con mi maletita Y tú sabes Que el aeropuerto Es bien extenso Porque hasta te toma La presión Para cobrar 10 dólares Yo cogí Porque hacen de barbaridades Yo ¿Qué no me han hecho A mí allí? Tú sabes Tú has esperado Por mi tres horas Yo cogí mi maleta Y hice así Bajé Y iba caminando Yo me acordaba De eso A mí no me vieron Yo decía Ahorita me paran Porque yo O sea Yo corrí Todo al todo La inmigración Y todo Y a mí nadie me vio Yo sentía Como una presencia Era Ahorita me paran Ahorita me paran Ahorita me paran Nadie me paró Llego Y cuando llego Al hospital Me dice Guardia No usted no puede Son las 12 de la noche No Camila Bueno bueno Vaya Vaya un ratito Pero venga rápido Que yo que son unos perros Pero sabes Yo llegué Papi estaba Comatoso Llego Papi como está Y no había abierto los ojos De eso es así Ahorita me dice Y tú que haces aquí Digo Yo que venía de Cancún Algo bonito también De Cancún Y vine a verte Entonces me dio Una sonrisa Y le dije yo Papi yo te quiero Mucho Que fue las últimas Palabras que le dije Y dice Y yo también Mijo Unas horas después Morió mi papá Ahora yo les pregunto Como yo le pago Eso a Dios Como yo le pago Eso a Dios Que dinero Hay en el mundo Que yo le pueda Pagar a Dios Por eso Yo no soy ustedes Yo estoy endeudado De Dios Porque todo En mi vida Hasta este momento Ha sido misericordia De Dios Por eso para mi Esto no es una fiesta Para mi esto es una realidad Y yo ahora uso Las palabras Y con ellas Termino de Santa Teresita Recuerden siempre Que amor Con amor se paga Amén Hermanos Hagamos ahora Nuestra profesión De fe Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Padeció Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Pues hermanos Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Hoy La oración De los fieles Va a ser una sola Para que conscientes De la misericordia De Dios Seamos nosotros Misericordiosos Oremos al Señor De los corazones Oremos Recibe Nuestro agradecimiento Señor Y danos Un corazón Misericordioso Para que siempre Seamos objetos Y sujetos De tu misericordia A ti te lo pedimos Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Señor Bendice nuestra ofrenda Ofrendarnos No es sino Retribuirte un poquito De lo mucho Que tú nos das Que siempre Seamos generosos Con nuestro tiempo Y nuestros talentos Y nuestros bienes Materiales Porque no son Sino Algo De lo mucho Que tú nos das En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Todo el que tenga manos Y quiera alabar al Señor Alabar alabar al Señor Y declarar que creo en Dios 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 Como creo en la amistad Y en el amor Como creo en el camino En el hombre Y su destino Más allá Más allá De todo Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia Y en el sol Como creo en la mañana En el viento Y en la montaña Más allá De todo Creo en Dios Creo en Dios Más allá Más allá De la alegría Y la gente De todo Más allá Más allá Creo en Dios Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos Y en el sol Como creo en el consuelo En la tierra Y en el cielo Más allá De todo Creo en Dios Yo creo en Dios Yo soy yo De la alegría Y también De mi dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad Y en el amor Como creo en Dios Como creo en el camino Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia Y en el sol Como creo en la mañana En el viento Y en la montaña Más allá Más allá Más allá de todo Creo en Dios Creo en Dios Más allá de mi alegría Y también de mi color Creo en Dios Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces Y no sé si muchas veces Yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos Y en el sol Como creo en el consuelo En la tierra Y en el cielo Más allá de todo Creo en Dios Ustedes son nuestros músicos Tengo en mi alma Un amigamiento Un amigamiento Del poder de Dios Tengo en mi alma Un amigamiento Un amigamiento Del poder de Dios Del poder del Padre Del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios Del poder del Padre Del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios Que se alave, que se alave, que se alave, que se alave al Espíritu del Dios Tengo en mi alma un abrigamiento, un abrigamiento del poder de Dios Tengo en mi alma un abrigamiento, un abrigamiento del poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu del Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu del Dios Que se alave, 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 que se al Tengo en mi alma un abrimamiento, un abrimamiento del poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. ¡Que se avance! ¡Que se avance! ¡Que se avance! En el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un abrimamiento, un abrimamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Orate, hermanos y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Las personas que no puedan arrodillarse Se sientan en el bordecito de su banca Con su cuerpo inclinado hacia adelante El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias Padre lo partió Y se lo dio a sus discípulos y les dijo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Padre Se lo pasó a sus discípulos Y les dijo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Todos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De Puerto Rico Del mundo entero De nuestras familias De nuestras personas Y así con María Y así con María La Virgen Madre de Dios Madre nuestra Madre del resucitado San José su esposo Los apóstoles Santa Bernardita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Uniendo nuestras manos Y corazones Recemos con humildad Y confianza La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Contra toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que le dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Señor Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con su Espíritu Hermanos Démonos Fraternalmente La paz Ordeno de Dios Que quita El pecado del mundo Ordeno de Dios Que quita El pecado del mundo En piedad En piedad En piedad En piedad De nosotros En piedad En piedad En piedad De nosotros Ordeno de Dios Que quita El pecado del mundo Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios En piedad 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 Danos Danos La paz Danos La paz Danos La paz Danos Este es Jesucristo El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para salvar El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén A nuestros hermanos Que no puedan Comulgar Sacramentalmente Le pedimos Que se unan A nosotros En esta oración De la comunión Espiritual Jesús mío Creo que tú Estás en el Santísimo Sacramento Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Ahora dentro De mi alma Ya que no puedo Recibirte Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Te abrazo Como si ya Hubieses venido Señor No soy digno Ni merezco Que entres En mi pobre Morada Pero di una sola Palabra Y mi alma Será sana Salva Y perdonada El cuerpo Sangre Alma Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Guarda mi alma Para la vida eterna Amén Amén Gracias. 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 Oh, 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 proviciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. El misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios. Santo fuerte. Santo importante. En piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios. Santo fuerte. Santo importante. En piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios. Santo fuerte. Santo fuerte. Santo importante. En piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Primeramente, cuando salgan hoy, quiero, antes que nada, darle las más expresivas gracias a toda la cofradía, a toda la liturgia que han hecho esta gran fiesta. Ahora van a ver el menú, todo lo que han hecho. Y también estos recordatorios que están dándonos para celebrar hoy un día tan importante en nuestra vida cristiana como es la misericordia de Dios. También hoy, acuérdense que a las 3 de la tarde vamos a exponer el Santísimo, vamos a tener una celebración, vamos a presentarle al Señor, vamos a pedir la misericordia de Dios para con Puerto Rico y todo el Caribe. Muy importante, o sea, que desde ahora le estemos pidiendo a Dios, el verano está ya comenzando y no podemos estar pediéndole a Dios el día antes del ciclón. Vamos a esperar, vamos a empezar. Cuando los pueblos le pedían a Dios, Dios les concedía. Que sepan, que entiendan, que vean nosotros esa predisposición. Señor, tú lo puedes todo, protégenos. Estamos saliendo de algo, por favor, evita. Porque al que toca se le abrirá. Y al que pide se les dará. Hay que pedir, hay que pedir. Y si empezamos desde ahora, pues Dios nos ampare. Porque ya el mes que viene comienza, está empezando muy temprano el tiempo ciclónico. Antiguamente empezaba en octubre. Está empezando a finales de mayo, principio de junio. Y Dios nos ampare, ¿verdad? Así que, y yo a las tres de la tarde vamos a exponer Santísimo. Vamos a estar un rato haciendo, vamos a hacer la coronilla. Y al final, al final, pues se va a rifar entonces el cuadro que se ha estado sorteando durante todos los días. Que es el que les digo, que es lo más cercano a la imagen que Faustina vio de Jesucristo. Ellos también tienen hoy toda la comida. También tienen la tienda de oración. Y la fiesta, la parroquia invita al desayuno y almuerzo parroquial con el toque de amor del Señor. Ahora en el desayuno hay harina de maíz y variedad de pastelillos. Empanarias, todos hechos en la casa. Y el almuerzo es muy rico. Tienen arroz pilaf y van a poder escoger entre tres cosas. La primera es la pechuga rellena como fungo de amarillo en salsa de guayaba. Esa es una. La otra es camarones en salsa criolla. Y la otra es lomo de cerso en salsa del Chef Miguel. Por cada almuerzo que usted compre, recibirá un número para participar en el sorteo de certificados de belleza después de la coronilla. Hoy se van a rifar. Que son tres certificados para el Salón de Grisel García. Y dos certificados para el Salón de María del Carmen de Natural Esthetic. Los postres son timbita, arroz con leche, masa real, tembleque, flanes, nevadas y más. Y las bebidas son a tu gusto, piña colada, iced tea y refrescos. También está la carpa de oración, el ministerio de oración e intercesión. Y también la tiendita Santa Bernardita para vialidad de artículos. A las tres de la tarde, como la coronilla de la Divina Misericordia Cantada, la exposición del Santísimo. Y la intención va por las necesidades del mundo, por nuestra convivencia y el final, el sorteo de eso. Lo otro es hablarles un poquito de la convivencia. Aquí están los temas, los voy a decir ya, ya después no los digo más. El tema es, me parece que es muy relevante lo que estamos diciendo. Marcos 13, 33. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. La traducción es el momento, no es el día, no es la hora, es el momento. Y cuál es ese momento, que te digan que tienes cáncer, que te digan que te mataron a tu hijo, que te digan que venía tu marido y le cayó un puente encima. Todo eso que puede pasar, qué pasa y qué usted va a hacer cuando llegue ese momento. Y por eso estos son los temas. Además, la misa de apertura la tiene, la misa de apertura y de pentecostés la va a tener Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que viene desde el Vaticano a estar con nosotros. Él es el secretario del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Va a estar con nosotros. Está entonces, mantenerse en pie para no caer, Padre Gary, que el espíritu está pronto pero la carne es débil, el Padre Rafael García, que usa celote, que está recién ordenado, muy bueno. Estar despiertos versus estar dormido, el Padre Tito de Estela Maris. El momento presente, reto y desafío, Diego Echeverry, que es el gerente general de Guadalupe Radio, que cubre toda California y todos los estados de Nevada y demás. Cuando llegue el momento, ¿cuál será mi respuesta? Jorge Monte, que es uno de los cuatro muchachos de Sun by Four. El matrimonio y la familia ante el momento presente. Marina Guzmán, que viene de Nicaragua. Y el compromiso ante un mundo post-cristiano, que lo voy a dar yo. Y entonces la misa del sábado por la mañana va a coger. Que tiene este padre, tiene un don muy hermoso. Es un sacerdote, Fray Carmelita Descalzo. Viene de Estados Unidos, pero él es de la República Dominicana. Y él tiene un gran don de sanación interior. Y él va a tener toda la misa, que yo le hemos puesto dos horas. Porque él quiere hacer unas dinámicas dentro de la misa, que será el sábado por la mañana. Que además tenemos un concierto bellísimo. Todos son hombres. Jóvenes. Son dos muchachos jovencitos y los nuestros. O sea, que van a ser siete hombres. Siete hombres. Un concierto todo de hombres. Va a ser hermoso. Así que yo creo que es una convivencia muy linda. Y estamos haciendo una movida de que venga yo y traiga el conmigo. Yo creo que necesitamos que este país se convierta. Este es un evento. No hay otro en el país. Yo, querido, que esto se hiciera en el Roberto Clemente. Yo se lo ofrecía a Canenal. Yo se lo hago. Usted le pone el nombre. Usted se lleva el mérito. Pero no han querido. Y mientras yo espero por ello, yo no me voy a quedar sentado. Si no, yo lo hago aquí. Porque necesitamos que la gente se evangelice. Que la gente tenga espacios. Todo el mundo tiene espacio para otras cosas. Pues hay que tener espacio para esto. Así que esta es la número 29. Preparándonos a la número 30. Si Dios quiere. Lo otro es que las muchachas danzarinas van a tener un taller de danza para todo el mundo. Adultos. Que usted quiere aprender a danzar. O nada más que el arte de la danza. Van a haber charlas. Van a haber taller. Va a ser niños de 5 a 15 años. Va a ser de 9 a 12. Y los adultos de 16 en adelante de 1 a 3. Venga porque es muy interesante. Todo lo que ellos recauden es para la convivencia. Y entonces también va a haber un concierto gratuito. De un grupo que se llama Pro Arte y también Zabilis Productions. Ellos estuvieron aquí anteriormente. Ellos vienen a dar un concierto que se llama Dos Alas. Que es música de Puerto Rico y Cuba. Tienen un grupo muy bueno. Y hay unas hojitas que están repartiendo allá afuera. Ana del Pilar Pérez, Meliangeli Pérez, Antonio Vera, Lubriel. Muy buen concierto. Ellos han estado aquí dos veces. Y es totalmente gratuito. Va a ser el viernes 27 de abril en el Salón Parroquial. Y también los que están interesados están llamando al viaje de peregrinación. Que yo llevo todos los años. Que es Praga, Berno, Bratislava, Piela, Budapesa, Greta y Madrid. Pues tienen esto en la oficina parroquial. Donde va a estar ahora también inscribiendo para la convivencia de próximamente. Así que eso es todo. Ponemos de pie para la bendición final. Las damas se pueden llevar esto porque esto lo van a dar ahora a la salida. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, celebremos la gozosa seguridad de saber que el Señor con su misericordia nos bendice. Y nos acompaña para que seamos testigos de la vida nueva pascual en el mundo. Hermanos, lo podemos decir en la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y buen provecho a todos. Gracias, Señor. Señor, tu misericordia es tan grande. Gracias, Señor. Por tu misericordia es tan grande. aleluya es tan grande. Gracias, Señor. Por tu bosta. Señor, tu misericordia es tan grande. reality to its own. Por tu bosta. Señor, tu misericordia es tan grande. Gracias, Señor. ijná amos. honoredén. Gracias, Señor, que su misericordia está